Tengo fortuna pero también desgracia Soy persona pero tal vez no la que esperabas Gotas de alcohol curan las ansias Tranquilizan el mal humor de las malas rachas Hoy quiero brindar por la vida que esperas Porque cuando labra me motiva para llegar a la meta Doy gracias por poder hacer lo que me gusta No hay salario, no hay fama, pero como se disfruta Esto de la poesía plasmada en tu alma Tal vez nadie apuesta por lo que Uriah Delgado en el rancho canta Por lo que este cabrón en el rancho canta Hoy brindo por mi gran motivación Llamada familiar que me dice cumple tu misión Hoy brindo por mi gran amor A ese ser pequeño y su madre que son mi motor Hoy brindo por mis amigos Aquellos que cuento con los dedos en las manos hoy Hoy brindo por el hip hop Sin duda alguna gracias por lo que hasta ahorita me dio Tal vez te pueda sonar otra típica canción Pero lo típico se lo quito yo Cuando escribo cada palabra con el corazón Cuando en otra ciudad represento lo que tú no Brindamos por esto, brindamos por lo odio Que no se nos olvide, brindas por los que nos llamaban Locos por rapear en una base Por decir que esto crecería Por decir que en mi ciudad por un video Me conocerían Y hoy en día me siento bien Negras problemas Pero si la base suena como dice el tema anterior Si, todo está bien Hoy brindo por mi gran motivación Llamada familiar que me dice cumple tu misión Hoy brindo por mi gran amor A ese ser pequeño y su madre que son mi motor Hoy brindo por mis amigos Aquellos que cuento con los dedos en las manos hoy Hoy brindo por el hip hop Sin duda alguna, gracias por lo que hasta ahorita me dio